La próxima semana, el próximo lunes, ya veremos un enfrentamiento de Capitanas, Sifuentes versus Guajira. Vimos que Alfa empezó con esta estrategia de sentenciar a una de las más fuertes, Guajira, pensando que podrían sentenciarle a otra de sus mujeres. Lo cierto es que todo se les volteó, pues Guajira fue la que tomó la decisión de ponerle el chaleco a Sifuentes, que es una ficha clave para este equipo. Y además de eso, se están diciendo que quizás Guajira quiso sacarse la espinita de lo que pasó en la prueba de Capitanas. En redes sociales ya hay varios pronósticos donde aseguran que supuestamente esta semana saldría a Sifuentes. O sea que Guajira le ganaría en esta prueba porque Guajira supuestamente va a ser la ganadora de este desafío. Con esto ya Alfa prácticamente quedaría derrumbado. Si sale Sifuentes, quedaría solamente Aleja y La Flaca. O sea que a La Flaca le tocaría casi todo porque por Aleja han perdido varias de las pruebas más importantes. En redes sociales están criticando su estadía dentro de esta competencia porque por ella siempre pierden. Incluso esta última prueba de las mujeres era fundamental porque incluso tenían la oportunidad de ganarse bastante dinero, el cual se lo llevó todo beta para su casa. ¿Qué opinan ustedes de este duelo de Capitanas? ¿Quién creen que ganará? ¿Guajira o Sifuentes?